Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y en primer lugar felicitar a Fernando, el nuevo delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Presidente de la Diputación, subdelegado del Gobierno, resto de autoridades, consejera. Hoy cierras una etapa también en tu carrera profesional y das el relevo a una persona que conoce la casa, que como él decía ha trabajado en diferentes áreas, en lo que es la estructura de la Junta de Castilla y León, su último cargo director provincial de educación, uno de los artífices del éxito de Castilla y León en educación, de esas notas del informe PISA de la excelencia de nuestros alumnos. Una persona serena, una persona tranquila, yo creo que todos vosotros lo conocéis y una persona trabajadora y eso es lo que requiere el momento. En esta situación es importante seguir trabajando por Zamora, seguir impulsando los proyectos que están en marcha, el polígono de Monfarracinos, el hub de innovación, entre otros muchos que hay y sobre todo es importante ese diálogo, ese acuerdo, ese consenso con las distintas administraciones. Es algo que caracteriza al gobierno de la Junta de Castilla y León y bueno, como delegado territorial de la Junta, como máximo representante de la Junta en la provincia, es por lo que hay que seguir apostando y es por lo que hay que seguir trabajando, dando esa estabilidad, transmitiendo esa serenidad y trabajar por lo que realmente necesitan los ciudadanos, por lo que realmente le preocupan a los ciudadanos. Trabajar por las personas más vulnerables, trabajar por las empresas, mejorar la vida de nuestras personas mayores y generar oportunidades para que los jóvenes quieran venir a esta tierra, quieran quedarse y quieran volver. Una difícil tarea la que tienes por delante, pero estoy segura que la vas a hacer fenomenal, Fernando, desde la responsabilidad que siempre has tenido. Así es que muchas gracias y suerte con la nueva etapa que comienzas. Gracias.